bueno 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 vamos a hacer el currior de la rola el otro día me talegué en la guarida por no saltar la puta piedra esto está muy seco y hay mucha arena suelta en fin, voy a llorar al parque 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 No, no, no. Dios, cabezazo. 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 Bueno, tampoco la salto hoy. No me veo. No me veo con esta bici. 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 Necesito una bici. Necesito una bici desde allá, tío. No me veo con esta bici. No me veo con esta bici. ¡Gracias!